¡Hola, Jimmy Sons! Mi nombre es Ignacio y esto es El Viugue del Cine. Este 2021, si todo va bien, el 4 de junio tendremos la tercera parte de Expediente Warren, El Diablo me obligó a hacerlo. Por ello, yo he querido hacer este vídeo en el que actualizo cómo es este orden cronológico. Bueno, antes de empezar, quiero decir que hay dos maneras de ver las películas. Una es cómo han ido saliendo, es decir, desde el 2013 al 2021, y la otra forma es verlas según el orden cronológico. Para que no os perdáis nada, os voy a poner el año del suceso en la esquina superior izquierda. Suscríbete al canal, dale like, deja tu comentario, ya que siempre es de agradecer. Abajo, en un comentario fijado, te voy a dejar el link de un vídeo en el que os propongo un reto para hacer un sorteo. Cuando acabe este vídeo, vas a verlo. Ya, sin alargarme mucho más, ¡vamos con el vídeo! Pues bien, todo comienza con la historia de la monja, con la época del oscurantismo, ya que el duque de Santa Carta construye un castillo donde se llevan a cabo prácticas rituales para llamar a los demonios del infierno. Para ubicar un poco, el oscurantismo fue una corriente ideológica que se inició entre el siglo XV y el siglo XVI, y consistía en ocultar intencionadamente determinados hechos y conocimientos a la población. Pues bien, esta corriente ideológica nos viene perfectamente al hilo, ya que el duque de Santa Carta ocultaba estos rituales para invocar a los demonios. Pero la iglesia irrumpió en el castillo y cerró la única vía de entrada con la sangre de Cristo. De esta manera, se convirtió en un convento de monjas donde rezaban para mantener a raya al demonio. Ya en 1673 nos trasladamos con la película de La Llorona, ya que una mujer se dio cuenta de que su marido le fue infiel con una mujer mucho más joven. Como venganza, acogió a dos muchachos llevándolos a unos árboles rojos, llamados árboles de fuego, donde los mató. En este momento, se dio cuenta de que había matado a sus propios hijos. Este acto que cometió por venganza y con ira dio paso a la leyenda de La Llorona. Y ahora tenemos que regresar otra vez a la película dirigida por Corin Hardy, a la monja. Ya que durante un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial en Rumanía, más concretamente en el convento de las monjas, conlleva que haya una fractura en el portal por donde el demonio entra a la tierra. Esto conlleva una serie de muertes misteriosas de las monjas y hace que crezca un miedo atroz. Ya en el año 1943 nos trasladamos a la película de Annabelle Creation. El fabricante de muñecas Samuel Mullins está fabricando un lote de muñecas. Ese mismo día, él, su mujer y su hija Annabelle van a la iglesia. Y de regreso, la camioneta se avería. En ese momento, una pieza de la camioneta se suelta. Y cuando Annabelle va a recogerlo, pasa un coche haciendo que la hija de los Mullins muera atropellada. Tiempo después de la muerte de Annabelle, también llamada Vi, los padres comienzan a rezar para poder contactar con su hija. Es en este momento cuando los padres son engañados por un demonio, dando paso a lo que se conoce como Annabelle, la muñeca diabólica. Esta, que estáis viendo en la pantalla, es la de verdad. Cuando los padres se dan cuenta que es un demonio y no su hija la que está con ellos, contacta con un sacerdote y la encierra en un armario, cubierto con papeles de la Biblia. Y ya tenemos que regresar a la monja en el año 1952, ya que el Vaticano decide enviar al padre Burke y a la joven novicia Irene para investigar qué ocurría en dicho convento. Al llegar, se dan cuenta de que el demonio que había permanecido encerrado durante un tiempo, había escapado. Y de este modo, encontraban la explicación de la muerte de las monjas. La última fue la hermana Victoria, la cual había sido encontrada por Frenkie, un muchacho encargado de llevar provisiones a las monjas. Avanzando en la peli, se descubre que ese demonio es Balak, y necesita un cuerpo para poder salir de ahí. Sin embargo, al final el portal se vuelve a cerrar con la sangre de Cristo, o eso se creía, ya que al final se muestra como Frenkie tiene una cruz invertida en su cuello, detalle importante para saber que la presencia del demonio está ahí. Este hombre apareció en la primera peli de Expediente Warren, pero más adelante sabremos por qué. Y ahora tenemos que irnos a la peli de Annabelle Creation, en el año 1955, es decir, 12 años después de la muerte de Annabelle. La hermana Charlotte llega a la casa de los Moolings junto a 6 niñas huérfanas. En este momento, la muñeca es liberada del armario, y un montón de cosas paranormales comienzan a ocurrir. Una vez liberada a Annabelle, posee a una de las muchachas, concretamente a Janice. Por ello, la hermana Charlotte toma la decisión de encerrarla en el armario, en el que está empapelado de las páginas de la Biblia. No obstante, tiempo después, cuando llega la policía a la casa de los Moolings, abren el armario y descubren un agujero enorme en una de las paredes, ya que Janice había escapado y dejado solo a la muñeca. En el final de esta peli, Janice va a otro internado, y es adoptada por los Higgins, los cuales la conocen como Annabelle, ya que no hay que olvidar que es Annabelle la que está poseyendo este cuerpo. Además, como podéis observar, la muñeca que están sosteniendo en sus manos esta niña es la muñeca diabólica de verdad. Y ya en el año 1967 nos trasladamos a la primera peli de Annabelle. Aquí conocemos a un joven matrimonio formado por Mia y John. Ellos están esperando su primera hija. Mia es una coleccionista de muñecas, por lo que su marido decide regalarle la muñeca a Annabelle. Hasta este momento no tenía ni la más puñetela idea de la que se les venía encima. Una noche, Mia oye ruidos en la casa de sus vecinos, los Higgins. Espera, espera, espera. ¿Me estás diciendo que son los mismos Higgins que adoptaron Annabelle? Sí, los mismos. Pues bueno, durante este tiempo, entre 1955 y 1967, Janice había crecido y después se había unido a una secta bastante siniestra. Esa misma noche que Mia se despierta, Janice, bueno, mejor dicho, Annabelle, mata a sus padres adoptivos. De este modo, Annabelle consigue entrar en la casa de Mia, suicidarse y que con su sangre vuelva a poseer a la muñeca. Tras estos sucesos, Mia da a luz a Lía, su hija. De esta manera, Lía se convierte en el nuevo objetivo de Annabelle para poseer su alma. Sin embargo, es salvada por una vecina del nuevo bloque al que se han ido a vivir. Esta mujer es Evelyn. De este modo, Mia y John pueden recuperar a su hija del espíritu maligno. Seis meses después de todos estos acontecimientos y del nacimiento de Lía, Mia, John y Lía se despidan del padre Pérez, el cual volveremos a ver en una peli más adelante. Al final de la peli de Annabelle podemos apreciar dos detalles. El primero, podemos volver a ver a la muñeca de verdad en la escena. Y segundo, vemos como una mujer va a una tienda de antigüedades y compra la muñeca Annabelle para su hija. Aquí es donde se puede fastidiar, joder, ir un poco al garete el universo del conjuro o del Warren Bears o también como lo quiera llamar cada persona. Pero vamos con la película de Annabelle 3, Annabelle regresa a casa. Bueno, aquí por lo menos así es como se tradujo en España. Vemos que la línea temporal está un poco jodida, ya que en el año 1968, según la primera película de los Warren, un año después de lo de Mia, John y Lía, se conoce que la mujer que había comprado la muñeca para su hija era para una joven enfermera. Pero en la peli de Annabelle regresa a casa, que es esta, los demonólogos revelan que los demonios poseen personas y no objetos, por lo que el demonio nunca ha poseído la muñeca, sino que la ha utilizado como un conducto para poseer a otra persona. Y es aquí donde, por ejemplo, podemos ver el primer fallo, ya que en la primera peli, Janice se había suicidado para que la sangre regresase a la muñeca y la muñeca estuviese poseída otra vez. De este modo, para que el demonio que mueva la muñeca no siga causando el mal por el mundo, es encerrada en una vitrina que es bendecida por un cura. Pero un año después, aquí es donde hay otro fallo, en el museo de los Warren hay un objeto que Lorraine no consigue hasta visitar a la familia de los Perron, que es en el año 1971, por lo que es un fallo gordo de continuidad en este universo. Pero, regresando a esta peli, nos viene a contar que la niñera que cuida a la hija de los Warren entra en el pequeño museo ya que quiere contactar con su padre fallecido. Sin embargo, libera a la muñeca y a todo el mal que hay en la habitación. Y déjame decirte que si quieres saber todo lo que se esconde en el museo de los Warren, al final del vídeo te dejaré otro vídeo mío donde explico todos los demonios que hay en esa habitación. Y ya, sí que sí, vamos a continuar con la siguiente película para seguir con la cronología de este universo, ya que a mí me tiene fascinado. La siguiente película es Expediente Warren 1, y ya conectado con el año 1971. Los Warren son llamados por la familia Perron, debido a que la casa en la que viven no para de haber sucesos paranormales. Sin embargo, no era el único fantasma que merodeaba por la casa. En esta casa vivió una antigua bruja llamada Bathsheba, la cual echó una maldición sobre estas tierras. Pero volviendo a cómo contactan con los Warren, la madre de la familia de los Perron va a una de las charlas de los demonólogos, y es aquí donde nos encontramos otra sorpresa. ¿Os acordáis de Frenkie, la persona que llevaba la comida a las monjas? Pues bien, la familia Warren le practicó un exorcismo en el que Lorraine quedó bastante traumatizada por algo que vio en él, que más adelante lo veréis en este vídeo. Los Warren aceptan la súplica de la madre de la familia, y al final Bathsheba consigue poseer a la madre, ya que era la que más débil mentalmente estaba. La maldición consiste en matar a sus hijos, y obliga a los Warren a practicar un exorcismo, lo que hace que todo vuelva a la normalidad. Y ya en el año 1973, que habíamos dejado bastante apartada esta película, la verdad, no nos vamos a engañar, tenemos que regresar a La Llorona, ya que aquí nos encontramos con la historia de Ana García, una trabajadora social que investiga la desaparición de dos niños en Los Ángeles, los cuales son encontrados finalmente en el armario de su casa, ya que su madre les había escondido de La Llorona, historia que nuestra trabajadora social no se cree absolutamente en nada. Una vez que estos niños salen del armario, son hallados muertos, lo que hace que Ana ahora sí se lo crea, y a su vez, la madre de los niños muertos, Patricia le eche la maldición de La Llorona, ya que le ha pedido que se lleve a los niños de la trabajadora social y le devuelva los suyos. De este modo, Ana contacta con... ¡Oh, Dios mío! ¡El padre Pérez, el sacerdote que ayuda a John y Mía en la película de Annabelle! Sin embargo, Pérez les ayuda contactando con un curandero. Finalmente consiguen derrotar a La Llorona, ya que la trabajadora social le clava una cruz en el pecho hecha con un árbol de fuego. Sí, la misma clase de árbol en la que mató a sus hijos. Ya nos vamos acercando al final, y entre el año 1976 y 1977, los Warren son contactados de nuevo para ir a ayudar a una familia en Inglaterra, la cual está siendo aterrorizada por un ente demoníaco. Pues bien, resulta que este ente demoníaco es... ¡Balak! Otra vez, un demonio muy poderoso. Y retomando aquello que vio Lorraine Warren cuando practicó el exorcismo a Frankie, fue a este demonio Balak, una criatura demasiado maligna para transmitir un auténtico terror a la mujer de Ed Warren. Que, por cierto, hay un aspecto que me gusta muchísimo de esta película. Pero si queréis saber más detalles sobre esta película, mi siguiente vídeo voy a hacer un ranking de las pelis que más miedo me han dado. Y sí, os doy una pequeña vista. Está Expediente Warren 2. Y ahí os voy a contar una cosa bastante curiosa. Y ya por último, para acabar con esta cronología del conjuro, nos encontramos con Expediente Warren 3. El diablo me obligó a hacerlo, por lo menos así se ha traducido aquí en España. No quiero hate en los comentarios, que luego os veo venir a todos y a todas. Nos encontramos en el 24 de noviembre de 1981, en el que Arnie Johnson fue condenado por homicidio en primer grado por haber asesinado a su casero, Alan Bono. Hasta aquí quiero decir, realmente, ya que si se avanza un poco más o se busca en internet, sinceramente nos podremos llevar una sorpresa bastante grande de esta película y seguramente nos la jodamos todos. Así que prefiero dejarlo aquí. No obstante, si en la peli se muestra algo relacionado con el pasado o nos den alguna pista que haya en el futuro, volveré a subir este vídeo actualizado. De esta manera, acabamos con la cronología del universo del conjuro hasta la fecha. Así que dejadme en los comentarios si os ha gustado este vídeo y si veo que gusta demasiado, haré una cronología de otras pelis de terror que tengo en mente. Ah, y en el comentario fijado os dejo un link en el que os he propuesto un reto para el canal para realizar un sorteo. Y en la pantalla os estará apareciendo el logo del canal para que os suscribáis. Dejaos vuestro like, vuestro comentario que siempre se agradece y a la izquierda os estará apareciendo un vídeo donde hablo sobre todos los objetos y demonios que hay en el museo de los Warren. Así que, por si no nos vemos luego... Por si no nos vemos luego... Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Sí?